Hola, bienvenidos a este tutorial donde voy a estar explicándoles cómo trabajar con fechas utilizando Rails. Aquí tengo, como pueden ver, un proyecto nuevo y limpio en Ruby on Rails. Lo que les voy a enseñar es cómo imprimir fechas, cómo imprimir las fechas en una forma más humana y cómo adaptar eso a su lenguaje en el que estén escribiendo la aplicación, inglés, español, lo que sea. Empecemos. Bueno, como ya tengo mi servidor aquí ejecutándose utilizando la terminal de Visual Studio Code y este es mi proyecto, voy a generar un scaffold de publicaciones en las que solamente voy a tener un cuerpo y listo. Vamos a ver que eso debería de generar aquí en las rutas una serie de recursos a través de los cuales puedo yo acceder y enlistar las publicaciones. Me faltó la migración, vamos a ejecutar la migración. Voy a hacer esto un poquito más grande. Migrate, ahí está. Para que se cree la tabla y ahora sí tenemos pues ahí nuestras publicaciones. Voy a generar una inicial. Vamos a darle aquí crear y listo. Lo que quiero ahora es aquí imprimir la fecha en la que se haya creado la publicación de distintas maneras. Pero intentemos imprimiéndolo así como está, ¿no? Vamos a venir aquí a Views, a Posts, voy a abrir la vista Show que va a servir únicamente con propósitos demostrativos y vamos a imprimir la fecha de creación. Recuerda que en Rails siempre todas las tablas guardan un campo Created Add en el que se especifica la fecha de creación del registro. Esto es como inicialmente lo imprime Rails. Imprime la fecha, la zona horaria en la que está la fecha misma y básicamente no se ve bien, se ve poco legible y se ve muy poco humano. Bueno, voy a colocarlo en su propio párrafo nada más para que no aparezca tan pegado de el cuerpo. Y bueno, nada, no cambia nada, únicamente sigue así. Una forma fácil de arreglar esto es utilizar el método strftime, que por cierto está disponible en muchos lenguajes de programación y muchos frameworks, incluido por supuesto Rails. Este es un método de las fechas a través de la cual podemos darle otro formato a la fecha misma. Hay una referencia en esta dirección en la que ustedes pueden ver todas las distintas banderas que se pueden utilizar para especificar las distintas partes de una fecha, desde el año, la semana, los meses, el día, las horas, los minutos y los segundos. Supongamos que por ejemplo en este caso únicamente quisiéramos mostrar la fecha y el mes en el que estamos trabajando. Podríamos mostrar el día con porcentaje W. Todo lo demás es un string normal, únicamente estos que inician con porcentaje son los que van a ser sustituidos por las partes correspondientes de la fecha. Vamos a ponerle el día del mes. En este caso voy a empezar colocándolo con número. Este porcentaje W lo que hace es colocar, perdón, porcentaje W hace, coloca el día de la semana, del 0 al 6. No queremos esto, queremos el día del mes, que es porcentaje D. Este lo va a mostrar del 1 al 31 en el caso de que tengan 31 los meses o del 1 al 30 o del 1 al 28. Esto es el día del mes de la fecha que estamos trabajando y este es el mes en número de lo que estamos trabajando. Entonces eso se vería de la siguiente manera, 4 del 04, que ya está un poco más legible, pero 4 del 04 no dice absolutamente nada. De hecho aquí ni siquiera queda claro cuál es el mes y cuál es el día. Podemos sustituir el mes por una versión en cadena del mes. El nombre completo del mes se puede imprimir con porcentaje B y ahí vemos 4 de abril. Aquí un problema inicial es el inglés. Antes de pasar a cómo vamos a arreglar eso, solo quisiera añadir que si quisiéramos una abreviación del nombre del mes, puede ser con porcentaje B y ahí se imprime con una abreviación. Bueno, antes de que pasemos a la parte de corregir el idioma, quisiera añadir una pequeña explicación de un método muy interesante de Rails que se llama Time Ago In Words. Time Ago In Words, de esta manera. Al que nosotros podemos pasar una fecha y vamos a ver que nos entrega una versión humana en la que nos dice hace cuánto se creó esta publicación. Entonces aquí nosotros en español podríamos poner algo como hace y cuánto es el tiempo. Hace 6 minutes en este caso, por ejemplo. Pero bueno, seguimos en inglés, ahorita lo vamos a corregir. Este método es muy útil para cosas como, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en Facebook se indica hace cuánto se creó una publicación. Entonces ahí, si la publicación se creó hace 10 días, aquí diría 10 days ago. Si se creó hace un mes, 1 month ago. Y lo va adaptando dependiendo de qué tan lejos estamos de la fecha. No siempre lo va a mostrar en minutos. Si fue hace 10 días, va a mostrar hace 10 días. Entonces es un método muy interesante porque se va adaptando a la longitud. Bueno, para terminar, pues queda pendiente la parte de que, ok, si se ve muy bonito el Time Ago In Words y el STRF Time hace que las cosas se vean mucho mejor. Sin embargo, uno de los problemas que presentan ambos métodos es que inicialmente únicamente funcionan en inglés. Entonces, ¿cómo podríamos cambiarlo? Bueno, voy a instalar una gema que me va a permitir traducir todas estas impresiones. Se llama Rails i18n. Vamos a colocarla en el gen file. Después le vamos a dar bundle install. Por aquí, lo más seguro es que yo ya la tenía descargada. Entonces, por aquí en using debe de estar Rails i18n. Lo que hace esta gema es descargar y cargar en la aplicación, o sea, descargar en nuestro proyecto y cargarlo en nuestra aplicación una serie de archivos que nos permiten cambiar la ubicación, digamos, entre comillas, de la aplicación para que la cambiemos del inglés a otra que nosotros queramos. Y eso implica la traducción de muchas de las cosas que en Rails vemos impresas en inglés. Entonces, voy a venir aquí a config, a application.rv. Vamos a agregar un nuevo, una nueva configuración aquí en el bloque en el que está este load defaults. Vamos a darle config.i18n.defaultlocal. Local, igual, y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la ubicación en la que se encuentra. La gema tiene muchísimas ubicaciones disponibles, muchísimas localizaciones, como podríamos llamarlo. Son todas estas de acá. Por aquí debemos de tener el español, aquí está el español de Estados Unidos, el español de México y muchas otras alternativas del español. Yo voy a optar por la del español de México. Vamos a regresar al código y aquí vamos a colocar que ese queremos que sea el local o la localización con la que queremos que trabaje la aplicación. Bien, después de este cambio tenemos que reiniciar el servidor para que se coloque la nueva configuración. Me parece que aquí va con dos puntos. Me faltó, aquí era punto no coma. Y vamos a ver, ahí está. Ok, bueno, entonces voy a recargar mi misma página. Y vamos a ver que inicialmente la traducción de Time Away in Words ya está en español. Ya no está en inglés, solo con este cambio. ¿De dónde sacó que Minutes es igual a Minutos? Bueno, internamente la librería que instalamos tiene una serie de archivos YML con esas traducciones. Básicamente hay una referencia para esta palabra y en lugar de que aparezca en Minutes, aparece en Minutos para la localización de Español México. Y seguramente para todas las que hay en español. Sin embargo, podemos ver que la traducción de ese TRF Time no sucedió. De hecho, si lo ponemos en nombre el mes en completo, vamos a ver que sigue su nombre en inglés. Para arreglar esto, podemos utilizar un método de las vistas, un helper method que se llama localize. Y que también está disponible con su nombre de una sola letra, L. Bueno, este es para el STRF Time. A localize, o los argumentos que se le envían a localize es, en primer lugar, la fecha que queremos traducir. Voy a copiar esto tantito. La fecha, ese es el primer argumento de localize, la fecha. Después, hay una serie de opciones, entre las cuales está una que se llama format. Y en format tenemos que pasar el mismo tipo de string que pasamos en ese TRF Time. Y del que podemos encontrar más referencias en esta dirección de acá. Y bueno, lo que va a hacer es darle este formato y además utilizar la localización que hayamos definido para la aplicación. Eso deja el 4 de abril en abril con mayúsculas. Claro, aquí pueden ver que está en minúsculas. Una de las formas en las que ustedes pueden arreglar esto es utilizar este CSS. Para capitalizar esto. Y ahí está. Entonces, ya ahora abril está. Bueno, se llevó el D también. Pero es la forma en como aparece en la traducción. Con el mes en minúscula. Así que por eso tenemos que hacer una serie de adaptaciones para que aparezca ahora en mayúscula. Hay otras formas, pero bueno, no quiero entrar tanto en detalles. Podrías por un lado solo imprimir la fecha y por otro lado imprimir el mes. Y ahí sí, este... Vamos a convertir estos en spam. Y ahí sí, pues únicamente capitalizar el mes con CSS y el otro no. Y ahí ya tendrías 4 de abril. Entonces, esa es la forma en como podemos imprimir fechas de una manera más humana. De una manera más legible. Cuántos se crearon. Y darle un formato, el que nosotros queramos a las fechas con las que trabajamos en Ruby on Rails. Espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente.